Cerca de 100 núcleos de rocas de diferentes texturas han sido extraídas por medio de la expedición 364 del cráter de Xichulú. Llevaban 93 núcleos, probablemente al día de hoy llegaron a los 100 núcleos. Los núcleos, en términos generales, tienen una longitud de 3 metros cada uno aproximadamente, entonces ya habría nada más que multiplicar para saber cuántos, pero los metros de perforación son 760 metros hasta el día de hoy. Los investigadores aseguran que en este primer mes ya se generan otras preguntas que sirven para el estudio del asteroide, que se impactó hace más de 66 millones de años. De los resultados estos novedosos que han ido saliendo es que hay partes en donde los depósitos son muy delgados o no están, o unas partes en donde son mucho más gruesos, y esto solo se ve cuando ya viene la muestra. Y esto es lo que ha ido permitiendo abrir preguntas nuevas. Por su parte, el gobierno del estado calificó como exitosa esta primera fase y afirma que va en tiempo y forma para terminar el 6 de junio. ¿Cómo se tiene pactado? Todo esto está ocurriendo de manera normal, tal y como fue previsto. Las mediciones siguen corriendo de manera normal, y esto pues creo que es a lo que hoy tenemos que centrar la atención. En los próximos días sube el segundo grupo de investigadores y el procedimiento seguirá normal hasta concluir a los 1.500 metros. Hasta el momento se han perforado 760 metros y continuarán en búsqueda de vida microbiana, que permita documentar la extinción y generación de vida tras el impacto del meteorito.